Al Filo, una ventana sobre la actualidad y el conocimiento crítico que genera la Facultad de Filosofía y Humanidades. Tomás Bondone y Ana Pichón Rivier hablan sobre la jornada de Archivología y destacan la importancia del acceso abierto a la información. Leandro Inchauspe fue dirigente estudiantil en los 90 y reconstruye la lucha por la defensa de la universidad pública durante el menemismo y la primera alianza. Sofía de Mauro, Beatriz Vizio, Pablo Ramos y Lucrecia Martel reflexionan sobre la importancia de entender los derechos lingüísticos como un derecho humano. En la Facu te contamos las principales actividades de nuestra vida institucional. El 28 de agosto se desarrolló la séptima jornada archivística de reflexión. Hablan Tomás Bondone y Ana Pichón Rivier. Bien, estas son unas jornadas que venimos desarrollando hace ya siete años. Son eventos académicos que tienen como objetivo generar algunas reflexiones sobre la práctica de la archivología, los principios, las teorías. Este año nos convocamos alrededor de dos ejes. Uno que tiene que ver con el acceso a la información y otro con el trabajo específico en los archivos. Para el desarrollo de estas jornadas contamos con invitados de lujo. Tenemos profesionales de la Dirección de Información Pública de Buenos Aires y del Archivo General de la Nación, junto a los profesionales de nuestra casa, de la Escuela de Archivología de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Este evento está planificado con la modalidad de acceso gratuito, libre, con una acreditación previa. Y lo desarrollamos hoy, martes 28 de agosto, en conmemoración del Día del Archivero. Mi nombre es Ana Pichón Rivier. Soy directora de Políticas de Información Pública de la Agencia de Acceso a la Información Pública de la órbita del Poder Ejecutivo de la Nación. Soy abogada con un máster en Administración y Políticas Públicas y hace 10 años me dedico al campo del acceso a la información pública y la transparencia y rendición de cuentas en el Estado. Bueno, en primer término es importante recordar que el acceso a la información pública es un derecho humano que tenemos todas las personas para acceder a información en manos del Estado y de otros organismos que cumplen un rol relevante en nuestra sociedad. Y por otro lado, nos permite instrumentar mecanismos de rendición de cuentas, nos permite ejercer otros derechos. Entonces, no es solo el acceder a la información pública por el mero acceso, sino poder generar otro tipo de acciones con la información a la que accedemos. Bueno, ahí quiero decir dos cosas. Por un lado, el acceso a la información pública, como la archivología, son materias transversales a todo lo que es gestión pública, que es un poco a lo que me dedico. Y es importante que sigan evolucionando a la par. La revolución digital y la digitalización ahora de la tramitación de los expedientes como en la Nación y la digitalización de documentación previa necesita de estas dos disciplinas para poder generar procesos de calidad y que permitan salvaguardar la documentación a futuro. Hoy por hoy, la tramitación electrónica de expedientes tiene que ver mucho con la gestión cotidiana y tiene validación con firma digital y el Ministerio de Modernización se encarga de la salvaguarda del gran repositorio que es el sistema de gestión documental electrónica y se están analizando distintos mecanismos y procesos para validar a largo plazo toda esa documentación. Bueno, ahí es importante que finalmente logramos una instrumentación mucho más clara respecto al acceso a la información pública. Tiene obligaciones de publicación proactiva de información, entonces ya el Estado disponibiliza un montón de información más allá de lo que cada uno de nosotros le podamos preguntar al Estado o a los organismos involucrados y que nos respondan. Y la idea es que a largo plazo todo eso permide, no solo a nivel nacional, sino a nivel provincial y a nivel municipal y que sea algo, que sea la regla, ¿no? Poder acceder a información de manera fácil, con formatos simples que nos permita reutilizar esa información y no que sea la excepción. Yo creo que a medida que aumenta la concientización de nosotros como ciudadanos, como parte de nuestros países y nuestras provincias y nuestros municipios, que haya cada vez más información nos hace cada vez más exigentes. Entonces eso hace que necesariamente siga evolucionando un proceso del que no hay vuelta atrás. Entonces la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública, el gobierno abierto, son procesos que ya tienen una avanzada que no debería volverse atrás. Nuria, André y Ana vinieron de España, Brasil y Noruega para hacer un intercambio estudiantil en la UNC y cuentan por qué se sumaron a las actividades en defensa de la Universidad Pública. Soy Nuria Torralba, estoy estudiando estudios internacionales y vengo de la Universidad Autónoma de Madrid, de España. Y he venido a estudiar aquí un semestre, que es mi tercer curso, porque me interesaba mucho Latinoamérica, mi carrera tiene una mención que es América Latina. Y bueno, Argentina me parecía muy interesante, sobre todo con la situación actual, me parecía que podía aprender mucho. Soy André, estudiante internacional acá en la UNC, soy estudiante de Historia, vengo de la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil. Soy Ana, de Noruega, estoy estudiante de intercambio de la Universidad de Oslo y estoy estudiando Historia y Antropología. Me parece muy justo el reclamo de los docentes y la defensa de la educación pública, sobre todo porque, bueno, yo desde que estoy aquí me ha cambiado un montón la perspectiva porque yo creo que en Europa tenemos como una conciencia de que todo lo público, la sanidad, la educación está mucho mejor, como hay esa idea como del desarrollo que es un poco horrible, que nos ciega un poco. Y yo cuando llegué aquí me cambió un montón la perspectiva de pensar que la educación era realmente gratuita, porque en mi país, en España, la educación es pública, pero se pagan como más de mil euros al mes y hay mucha gente que no se lo puede permitir. Y cuando llegué aquí vi que se había conseguido, que funcionaba y que eso está en peligro, pues me parece totalmente justo que se defienda. En Brasil también existen universidades privadas, pero también existen universidades públicas que son gratuitas. La lucha estudiantil acá en Córdoba es como en Brasil y eso me encanta, participación, espacio abierto para discusión, una democracia activa. No, me parece muy mal que los docentes y la universidad estén en esta posición porque vengo de Noruega donde la educación es gratuita y pública y todos que quieren estudiar pueden. No hay como estos tipos de problemas, sí. No importa como qué tipo de gobierno tenemos, como la educación pública siempre es una prioridad. Bueno, me parece importante que en un país la educación sea pública porque, bueno, no es nada nuevo lo que voy a decir, pero la educación es la base de todo, de la ciencia, de las artes, de la sociedad, de educar es el futuro, como se dice siempre. Bueno, en España también hay marchas cuando la educación pública está en peligro. Yo recuerdo desde que tenía 14 años de salir a manifestarme con mis padres porque mi padre es profesor y siempre me ha como inculcado eso. O sea, yo he vivido como le iban reduciendo el salario, o sea, lo he vivido más personalmente. Y sí, lo que pasa es que no es una movilización tan fuerte porque igual la situación como que no está tan mal y la van haciendo peor muy gradualmente, como que la gente no toma tanta conciencia de que realmente hay un peligro. Nosotros como estudiantes internacionales vimos que no podríamos quedar parados mediante todo eso. Estuvimos pensando acciones para hacer, como por ejemplo vamos a hacer una carta en todos los idiomas de estudiantes que están acá para enviar a nuestras universidades, a los periódicos de nuestros países para visibilizar esa lucha en nuestros países, dar una visibilidad internacional. La otra chica de Noruega y yo ya enviamos una carta de nuestra universidad en Oslo y también a la revista universitaria en Oslo y también a la canal nacional de noticias. También quiero decir que nosotros estudiantes internacionales apoyamos el paro docente porque justamente queremos tener clases, pero queremos tener clases con profes que estén en condiciones dignas para poder dar clases. Historias y personajes Recuperamos la memoria viva, los protagonistas y trayectorias de nuestra facultad. En el marco de los 70 años de nuestra facultad se realizaron 9 micros que reconstruyen su historia e identidad. Dirigente estudiantil en los 90, Leandro Inchauspe reconstruye cómo fue la lucha en defensa de la universidad pública durante el menemismo y la primera alianza. El 95 es un año clave. Es el año de la movilización, una movilización muy grande, muy extendida en contra de, en ese momento, proyecto de ley de educación superior, contexto del menemismo, tomas del rectorado. Las tomas son una vieja medida de lucha en el movimiento estudiantil, a la que recurrentemente el movimiento estudiantil vuelve. La toma era entrar a la noche, quedarse al día siguiente en el momento del tratamiento. La entrada a la noche significaba que los compañeros y compañeras se quedaran en el viejo rectorado de ahí del calle Obispo Trejo toda la noche y había que, en el momento de la entrada, por alguna cuestión que no recuerdo, filosofía, que en aquella época incluía artes y psicología, que era una de las columnas más grandes de toda la universidad, obviamente, se queda sin aula. Entonces yo me acerco a donde, en un aula muy grande, había un grupo muy pequeño de compañeros, una facultad amiga, una facultad de perfil muy científico, había un grupo muy chico jugando al ajedrez y ese tipo de actividad. Compañeros, compartimos la aula, los compañeros de filosofía, sí, por supuesto. Entró la horda de filosofía, 300, 400, capaz que más, y por supuesto, toda esa dinámica se rompió absolutamente y quedó más la dinámica de filosofía. Sí, como vengo diciendo, la década del 90 me parece que tiene un corte muy fuerte en el 95, muy claro. La anterior es de un ambiente muy hostil hacia la izquierda, hacia posiciones más politizadas, más combativas. En el 95 en adelante, el 95 abre un ciclo de movilización constante. En el 96, el acompañamiento de la universidad a la resistencia, a la transformación educativa del gobierno de mestre, mestre padre, que implicaba un fuertísimo recorte en el sistema educativo provincial, luego los recortes de ministros del gobierno nacional del menemismo, bueno, toda una serie de resistencias al modelo neoliberal en la educación, en la cual filosofía siempre tuvo un lugar muy clave, muy clave por lo menos por dos cuestiones. Una, respecto a lo numérico, esto que tiene que ver con las anécdotas, había realmente muchos estudiantes, docentes, egresados, no docentes, que participábamos de esas movilizaciones. Y en segundo lugar, gran parte de la discusión política, de política académica, de política en general, se sostenía argumentativamente desde nuestra facultad. Eso me parece que es clave. Después hay también en esos años la incorporación de una generación militante, la mía, la de los años 90, los noventosos, nos fuimos incorporando de diversas maneras, en diversos lugares, a lo que es la gestión de la facultad, que además viene, se enmarca en una tradición, no es una novedad absoluta para nada, porque yo me acuerdo, por ejemplo, yo era estudiante, el decano era Horacio Fass, fue una persona que nos recibió, iba a las asambleas, que se hacían en la escuela de historia, discutía con los estudiantes, era un decano de la facultad, estaba ahí charlando con los estudiantes de la asamblea, luego fue Analdere, luego fue Carolina, y con todos ellos se fue estableciendo este vínculo, muchas veces con tensiones, con discusiones, pero que conforma un espacio común, que tiene que ver con el hoy de la facultad. Los alumnos de la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofías y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba han encontrado un método y una forma para reclamar y para demandar sus causas. Se trata principalmente de buscar una forma alternativa de oponerse a esta ley de educación superior que nosotros consideramos que ataca principios básicos de la universidad surgida de la reforma del 18. Esa distancia de la activo, la militancia, los estudiantes en común empieza a superarse y se empieza a masificar. Empezaron de tomas en los pabellones, la Escuela de Historia fue la primera tomada en ese marco, éramos nosotros que estábamos ahí adentro, obviamente, y desde ahí a filosofía, desde ahí a las facultades que rápidamente fueron las más, las que encontramos un punto en común de culturas políticas estudiantiles muy fuertes, ciencia de la información, trabajo social, agronomía, FAMAF, arquitectura, en menor medida las grandes facultades más profesionalistas que tienen una dinámica política un poco distinta y en aquel momento era muy marcado eso. La mecánica era realmente fuertemente asamblearia con presencia de las agrupaciones, la militancia siempre fue clave en todos los procesos. Mi experiencia y mis lecturas indican que no hay movilización social en general, no hay movilización estudiantil sin la presencia y el trabajo de la militancia que siempre es la que sostiene con errores, a veces con visiones políticas cortas o equivocadas pero es la columna vertebral de las movilizaciones. Y termina en el 2001, termina quizás en la masacre del Puente de Bellaneda. Ese julio del 2002 me parece que marca algún quiebre. Nosotros no lo veíamos en ese momento, no estábamos en condición de verlo seguramente porque estábamos metidos en el barullo de ese momento. Esa acumulación y ese crecimiento que yo creo empieza claramente en el 95 se extiende hasta el 2002 y ahí no es que decae sino que cambia de sentido, de orientación, de culturas políticas. Divulgación. Te acercamos las investigaciones en ciencias humanas, trabajos y experiencias vinculadas con la comunidad. Sofía de Mauro, Beatriz Vixio, Pablo Ramos y Lucrece Martel reflexionan sobre la importancia de entender los derechos lingüísticos como un derecho humano. Lo salvaje es opuesto al ego. El ego no tiene hambre. Corolario, lo salvaje es opuesto al ego. El ego no tiene hambre. El ego no tiene hambre. El ego no tiene hambre. Bueno, el día viernes 24 de agosto hicimos la apertura del foro latinoamericano de las lenguas. Camino al primer encuentro internacional de derechos lingüísticos como derechos humanos. Elegimos esa consigna ya que va a ser un encuentro que se va a realizar fines de marzo del año que viene paralelo a la realización del Congreso Internacional de la Lengua Española con la llegada del Rey y muy posiblemente también con el presidente de Argentina y con todo un establishment de la Academia Real Española de la Real Academia Española del Instituto Cervantes y otras instituciones de la lengua. Entonces, frente a esto la Facultad de Filosofía y Humanidades propuso organizar una serie de actividades que se enmarcan justamente en este foro de las lenguas cuya apertura fue el viernes y tuvo un montón de invitados súper interesantes. Armamos un conversatorio con la presencia de Lucrecia Martel Horacio González Pablo Ramos Graciela Vialet y coordinado por la doctora Beatriz Vizio de nuestra casa. Bueno, se eligió el eje de los derechos lingüísticos como derechos humanos ya que es algo que venimos trabajando en la facultad también que tiene que ver con la Declaración Universal de los derechos lingüísticos de la ONU y sobre todo lo que planteamos es el derecho de todas las personas a hablar la variedad del castellano y tomarlo como parte de nuestra identidad. La cuestión de problematizar la lengua, la lengua castellana, nuestra lengua situada en la realidad latinoamericana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay toda una riqueza, una variedad en nuestra región y mismo acá en Córdoba y plantear que como hablamos nosotros es la manera en la que nos reconocemos en esta lengua. Más allá de la normativa, más allá de la reglamentación, más allá de un diccionario que propongan para reglamentar el uso de nuestra lengua, también aceptar, respetar y sentirnos orgullosas y orgullosos de nuestros propios usos como también esto de situado en nuestra realidad latinoamericana, reconocer las otras lenguas que se hablan, por ejemplo, en nuestro territorio se hablan entre 14 y 16 lenguas originarias o preexistentes como se dice. Entonces, eso genera un plurilingüismo digamos en nuestro territorio y también en Latinoamérica que pensamos que también debe ser reconocido y tenido en cuenta al momento de plantear un evento de estas características digamos. Hace 500 millones de años que somos grupis del desequilibrio y no nos basta con el territorio nacional, el territorio institucional, el territorio de nuestro pequeño amor de trinchera, no de avalancha, de trinchera, no de avalancha, de trinchera y que es pensar... Nadie merece ser discriminado o merece tener menos posibilidades sociales por la lengua que habla. Se reconoce que sea la lengua que habla o sea una variedad regional o social de esa lengua posiciona al sujeto de distinto modo en el campo social, que el mercado lingüístico es un gran discriminador y es un gran limitador del éxito social. De modo tal que lo que se busca con esta noción es poner en evidencia que los derechos lingüísticos son derechos sociales y son derechos humanos en el sentido de que están articulados con otros derechos y que si no se cumple con este derecho se afectan también otros derechos como por ejemplo el derecho a la educación el derecho a una justicia plena etcétera el derecho a la salud incluso cualquier variedad de lengua sirve igualmente no sólo para la comunicación podría servir igualmente para la ciencia para el desarrollo de la cultura de la poesía etcétera lo que pasa es que algunas variedades de lenguas son más legítimas más prestigiosas están cargadas de valor y otras variedades de lenguas son deslegitimadas y deslegitiman a los hablantes desvalorizan a esos hablantes y producen discriminación social hasta el punto que aún hoy se escucha en la escuela cómo va a aprender a leer de escribir este niño si no sabe hablar porque dice aiga porque dice gallina y no dice gallina por ejemplo el hablar la lengua que uno trae de su grupo familiar o de su grupo comunal es un derecho inalienable a cada uno que es lo que pasa que con estos congresos internacionales de la lengua española lo que digamos uno de los objetivos a lo mejor no es explícito pero es muy claro es elevar el estatus del español el español aparece como el español académico el español culto el español que hablamos nosotros aparece como el único la única variedad de lengua realmente prestigiosa legítima y que prestigia a sus hablantes la lengua es parte intrínseca de cualquier sociedad y está claro que las sociedades somos diversas somos mutantes en los territorios en los tiempos y de alguna manera el pretender que haya una lengua dominante una lengua modelo es una imposición es una aspiración autoritaria y totalitaria desconocer justamente la enorme pluralidad lingüística de las sociedades en los diferentes territorios es un lugar donde se disputan sentidos pero no solo los sentidos sino los que transportan los sentidos las palabras las formas los acentos que dan cuenta justamente de la enorme diversidad de identidades me parece que la ley de medios tenía y sigue teniendo un reconocimiento explícito justamente a cada uno de los diferentes territorios y comunidades y que generalmente uno piensa que los medios de comunicación son los principales transmisores los principales formateadores y que en ese sentido no puede haber una sola manera de decir las cosas no puede haber una sola manera de nombrar las cosas sino que tiene que haber una enorme telaraña de identidades de subjetividades y de maneras de nombrar lo que nos hace común y también lo que nos diferencia la lengua que supongo que supongo yo habrá surgido en algún momento para poder trascender esa soledad y ese mutismo que es estar encerrado en un cuerpo una cosa hecha para trascender eso y que hace que pasemos de ser bichos sueltos a ser una comunidad empieza a estar hostigada por una dinámica que es de mercado y eso me parece preocupante me preocupa cuando esa dinámica está dominada por quien maneja el mercado por la supremacía en el mercado entonces ahí ya no es tan interesante me refería perdón me refería concretamente al caso de que en el cine si vos decidís hacer una película en inglés depende de la película por supuesto pero si vas por el camino de hacerla en inglés la oferta de dinero es mucho mayor ¿qué son las qué estribaciones tiene eso para la cultura? para mí una muy sencilla que es la pérdida de la diversidad y eso siempre a mí siempre me ha parecido que es un peligro el primer peligro es el aburrimiento aburrirse de ser lo mismo en todas partes nos vemos en el próximo programa asomate en nuestra web ffh.unc.edu.ar y seguinos en Instagram Facebook y Twitter y seguinos